Una polémica el día de ayer de parte del congresista Hernando Guida, quien asegura que el Ministerio de Cultura no tiene recursos para los 500 años de Santa Marta. Sin embargo, tendremos aquí en primicia y en llamada al Ministro de Cultura, Juan David Correa, que nos va a contar y aclarar qué fue lo que sucedió en esa conversación el día de ayer. El alcalde Carlos Pinedo ha pedido rectificación de parte del Ministro. Sin embargo, el Ministro mantiene una posición. Y es que no se habla de celebrar 500 años, sino de conmemorar los 500 años de la ciudad más antigua de Colombia, la ciudad de Santa Marta. ¿Ya hicimos contacto con el Ministro? Hay que manifestar lo que comentó el alcalde Carlos Pinedo en su cuenta de X. Desde Santa Marta rechazamos con firmeza las desafortunadas declaraciones del Ministro de Cultura, Juan David Correa, quien ha mostrado una grave falta de respeto hacia nuestra ciudad, su historia y su gente. La celebración de los 500 años de Santa Marta no es sólo un evento local, es un hito de importancia nacional e internacional. Menospreciar los aspectos históricos de nuestra fundación es una ofensa, no sólo para los amarios, sino para todos los colombianos. Es admirable que el Ministro de Cultura encargado, es inadmisible que el Ministro de Cultura, encargado de coordinar esta celebración bajo la ley 2058 del 2020, esté dirigido por alguien que claramente no respeta ni valora nuestro legado histórico. El Ministro de Cultura nos va a hablar sobre esta declaración del alcalde Carlos Pinedo. Aún así, el Ministro Juan David Correa le respondió al alcalde Carlos Pinedo y le dijo Alcalde, tomo nota de su vehemente rechazo. Es una lástima su ausencia el 31 de agosto. Él estuvo el día sábado acá reunido con gestores en Santa Marta y el día lunes 2 en Bogotá para conversar. A sus delegados les conté con franqueza lo que nos proponemos. Podemos estar juntos en la diferencia. Darle la bienvenida al Ministro de Cultura, Juan David Correa, que está con nosotros al aire desde Noticias con Libertad, 600 AM, 1040 AM y a través de la transmisión en Facebook Live. Bienvenido, Ministro. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la ciudad de Santa Marta, a la comunidad Magdalena y a quienes nos escuchan aquí en Radio La Liga. Ministro, usted estuvo en la ciudad de Santa Marta el día sábado y el día lunes se realizó también una reunión con respecto a los 500 años de Santa Marta que se conmemoran este año 2025. Cuéntenos, ¿cuál es esa visión que tiene el Ministerio de Cultura con respecto a esta conmemoración? Pero también, ¿por qué el representante a la Cámara, Hernando Guida, este tipo de afirmaciones al decir que el Ministerio de Cultura no está comprometido con Santa Marta? Afirmación que ha sido replicada por el alcalde de la ciudad, Carlos Pinedo. Bueno, lo primero es como lo dijo mucho. Sí, me lamentaba que me dio un saludo. Bueno, yo creo que me hablamos de manera franca. Pues el día lunes se agredió un paseo de agenda. Pero para recibirnos tampoco concurrió. Me dio a algunos de sus secretarios, el Secretario de Planeación, la gerente de la ciudad, el Secretario de Cultura. Y a todos ellos, pues, les expliqué cómo lo venía haciendo, no en este caso, sino en muchos otros. Este es el año de la Orágena, por ejemplo. Y desde el año pasado hemos venido hablando sobre el sentido que tiene para nosotros la fundación de Santa Marta en hace 15 años. Entonces, en una reunión sobre el presupuesto 1025 con los honorables senadores y representantes, el Senado Guida, el representante Guida, manifestó su reclamo por la supuesta ausencia del Ministerio de la conmemoración que se va a celebrar para algunos y para otros conmemorados el próximo año. A lo que yo le contesté, porque sus palabras fueron, por ahí nos descubrieron, entró la civilización y nuestra religión, que, de hecho, nosotros pensamos radicalmente distinto. No es que esa no fuera una civilización, pero es que aquí había otras civilizaciones, ingeniería, formas de organización social, arquitecturas, conocimientos, lenguas, culturas, que no se pueden desconocer. Entonces, eso que valdría decir que vamos a celebrar el exterminio de algo sobre otra cosa. No quiere decir, por supuesto, que no podamos conmemorar y pensar en qué quiso decir la llegada de esa civilización, qué cosas buenas y virtuosas produjo, porque es incontestable que culturalmente se producen en el desarrollo de la historia, asuntos que trascienden, si se refiere a los exigios dolorosos. Pero este gobierno se comprometió, es de su programa de gobierno, por el que votaron 11 millones de personas, a tener una visión, un enfoque distinto sobre el país, que incluya a aquellas poblaciones que no han sido incluidas en el relato nacional. Eso incluye a la gente afro, a la que, por ejemplo, sacaron del decreto diciendo que no era representativa de la cultura samaria, lo cual realmente es un extrabruto. La cultura afro, la cultura negra, la cultura palenquera, tiene una presencia allí. Es una población que sufrió la rehabilitación por millones de personas y la tenemos que reconocer. Ni, por supuesto, ni más faltaba, los cuatro pueblos indígenas de la tierra de la edad de Santa Marta. Entonces, sustentar estos 500 años de la fundación hispánica de la ciudad en términos de celebración y no de conmemoración, pues para nosotros lo que es es simplificar una complejidad de memorias que se tienen sobre la conquista de la colonización. No, en ese sentido no vamos a eludir la discusión científica y tranquila. ¿Y qué quiere decir esta discusión? Nosotros no estamos de acuerdo, como se está diciendo ahora, por ejemplo, que Rondigo de Bastida tuvo un comportamiento generoso y se lo está ahí alzando. La calidad de los estrategias que estableció Bastida por algunas etnias que estaban allí, que nos ayudaron a algunas partes y nos ayudaron a ser incontestables, pero lo que se produjo esto es también lo de ellos, y que era de quienes salieron allí también tienen que hacer parte de esta temería para que entonces siga a partir de esta conversación pendiente, compleja y difícil, construyamos un sueño de fraternidad, de generosidad de los hijos con nosotros, haciendo un momento de reparación histórica que es lo que además nos manda a la Constitución. Ministro, usted adelantó una reunión el día sábado acá en la ciudad de Santa Marta con varios gestores culturales. Cuéntenos, ¿cuáles fueron los resultados de esa reunión? Y si van ligadas a los 500 años, ¿cuál fue esa recopilación que usted hizo con los gestores culturales? El gestor cultural me hizo un llamado a la atención a través de las redes sociales, porque se sentía abandonado. Yo atendí ese llamado y le propuse una reunión en la sede del Instituto Colombiano de la Historia del Ministerio de la Escuela. Y nos sentía que con Burguerán públicamente, invitamos a la Alcaldía, a la Gobernación, para que todos nos fuéramos juntos. Allí estuvo la Gobernación, estuvo el Secretario de la Alcaldía. Y para mí la conclusión fue muy positiva, porque yo creo que hay resentimientos por todos lados. Este país está lleno de reclamos, este país está lleno de justicia, el Secretario de la Comisión a lo largo del tiempo, y lo que tenemos que tratar de sanar y ponernos de acuerdo en qué nos encontramos y en qué no nos vamos a encontrar también. A mí lo que me interesa decir con esto es que yo no he tratado de hacer lo que se ha hecho en el pasado, que es eludir la discusión, hacer como si nada pasara y abandonar los temas que no me interesan o que no son, digamos, de la idea que queremos defender, sino todo lo contrario. Para nosotros es muy importante la conmemoración de estos 500 años. Reconocemos a Santa Marta como una ciudad intensa, mirante, la cultura que hay allí, lo que se ha producido allí, sus símbolos, sus símbolos deportivos, sus símbolos culturales, sus símbolos étnicos, sus símbolos históricos, sus símbolos culturales. Entonces, yo creo que lo que hay aquí, lo que se abre es una conversación pendiente, y eso yo lo celebro. Ahora, si la respuesta es, los niveles de agresividad y niveles de congracidad, como la que ya empiezo a entrever, pues en mí no van a encontrar este adversario. Yo estoy aquí para darle un mensaje al país, es que nosotros creemos que el Ministerio de las Culturas es el Ministerio de la Paz. Y es la única cosa en la que soy radical, es en que yo me comprometo a una paz profunda y verdadera con todos, sin eludir ninguna conversación y hablando con franqueza encima de la mesa, como se lo expresa a los delegados del señor alcalde en día lunes. Lamento mucho que no se lo hayan contado o no le hayan contado, en todo caso, al representante, porque en día Martes parecía no estar enterado de lo que yo hice con toda franqueza. Y que nos pusiéramos de acuerdo en esta franqueza. Eso es todo. Ministro, una última pregunta, porque sabemos que tiene una reunión en estos momentos. ¿Qué le va a dejar el Ministerio? ¿Qué va a aportar el Ministerio para los 500 años de Santa Marta? Teniendo en cuenta que muchos sanarios opinan que ellos quieren que esta conmemoración deje inversión en obras y programas sociales más allá que eventos, que espectáculos. ¿Qué le va a dejar el Ministerio para los 500 años de Santa Marta? Bueno, le estamos dejando este año una inversión de 6.717 millones de pesos, que yo creo que es histórica, en todas las organizaciones culturales, a través del Programa Nacional de Estímulos de Concentración Cultural. Le estamos dejando, por supuesto, el compromiso que dice el sábado una exposición y una muestra muy grande que inauguraremos en la Quinta Bolívar alrededor del tema de la condamnación de los 500 años. Le estamos dejando el compromiso de que nos asumimos el reto de terminar el plan, de actualizar el plan especial de manejo patrimonial del Centro Histórico de la Ciudad. Y le vamos a dejar, por supuesto, instalada una capacidad de reunión y de conversación con los diferentes sectores a los que convoca la Comisión para el Quinto Centenario, para la conmemoración del Quinto Centenario, que estará citada, por lo menos en algunas de sus sectores, en la próxima semana, pero yo a finales de la próxima semana, el viernes 13 de septiembre. Yo lo que les quiero decir con esto es que podemos trabajar juntos y podemos además decirnos la verdad, el decreto de 2020, que no se les olvide en este hecho, no quedó nada en el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno anterior. Y nosotros hemos decidido asumir esta responsabilidad con toda la gallardía y con toda la interesa y con todo el compromiso. Entonces, lo que yo cualquier otro gobierno puede hacer es no hacer nada y decir que ahora no hay para hacer nada y mirar para otro lado. Y eso es lo que no vamos a hacer. Yo respeto a las personas que están promoviendo la celebración de la hispanidad, porque así la están llamando, pero no comparto su punto de vista, no comparto su visión de la historia, no comparto que se siga diciendo por allí llegó la civilización, no comparto la idea de que se siga diciendo que alguien nos descubrió, no comparto la idea de que la religión no se pueda discutir en este país, la religión católica causó daños en este país. Entonces, eso no es atentar contra nadie, es reconocer la historia como hay que reconocer los hechos dolorosos de los que hemos vivido. Y tampoco quiere decir, por supuesto, insisto, negar la cultura que hoy somos. Somos una cultura que tiene en su mayoría una lengua que compartimos con España, con toda América Latina. Somos una cultura que tiene, de alguna manera, una atendencia católica importante y eso es muy respetable, porque estos son símbolos que se impusieron entonces, pero que no quieren decir que no se puedan discutir y conversar para darle voz a aquellos otros que no se les han dado esa misma voz y que estaban antes que nosotros aquí. Eso es lo que hay que comprender de manera profunda. Muchísimas gracias, ministro, por aclarar esta situación y por entregarle un parte de tranquilidad a los samarios que estaban muy expectantes por la conmemoración, porque se aclara que es una conmemoración de los 500 años de nuestra ciudad. Gracias por estar en Noticias con Libertad. Estaremos muy al tanto de todo lo que se siga desarrollando y todas las reuniones que usted realice de parte del Ministerio de Cultura para poder, y junto con la Administración local y departamental, para poder llevar a cabo esta conmemoración del quinto centenario de Santa Marta. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. No a ustedes, que a cada vez en que le digo hoy, el Ministerio de Cultura de la Carta y los Saberes está comprometido con la ciudad de Santa Marta, con el departamento de Magdalena, en la conmemoración de estos 500 años, y que habrá, por supuesto, planes, inversiones, que iremos desarrollando a lo largo de sus meses, que instalará una asamblea permanente, cultural, con historiadores, sectores, en la Casa de Lucán, y el Ministerio se comprometió a concurrir semanalmente con funcionarios para empezar a tratar estas líneas de acción para que el próximo junio de 2025 podamos crear un espacio de conversación y de complejidad en donde quepamos todas y todos los coloniales.